Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte Si pudiera pedir un deseo Pidiera que vuelvas conmigo a mi lado Me duele tu ausencia Quiero tu presencia Quisiera tenerte en mi cuarto Para recordar esos bellos momentos Le he pedido a Dios que me dé un reencuentro Y me explique ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué si fuiste tú? ¿O qué si fui yo? ¿Cómo me dolió? ¿Qué dijiste a Dios? ¿No pensaste en mí? ¿Ella me olvidó? ¿O encontró otro amor? ¿No me explico? No, 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 no No me explico Por favor te lo suplico Oh, te suplico Oh, que me des una respuesta honesta Porque el corazón se molesta Es presa del vacío que ha dejado La mujer que tanto ha amado Y entregado parte de su vida Sin pedirle algo a cambio Loco enamorado Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En un tiempo que me queda extrañarte Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En un tiempo que me queda extrañarte Quisiera regresar el tiempo en aquellos momentos Cuando fuiste mía Neta que extraño todos tus gestos Me fascinaba cuando sonreías Y ahora el amor en los dos se perdió Esa conexión que nos une a los dos Quiero de nuevo escuchar tu voz Me dolió tanto que dijeras adiós ¿Qué debo hacer para no amarte? Es que sin ti ya nada es importante Dame la fórmula para olvidarte Intento pero no dejo de extrañarte Más pasa el tiempo, pasan las horas Y yo en mi cuarto escribiéndote a solas Te fuiste y me diste directo en el cora Te fuiste y me diste directo en el cora Y yo, dime qué hago perdido aquí Amándote en silencio Te sigo esperando a ti Tan solo dime que me amas Para no morir Vuelve y abrázame mi amor Que quiero sonreír Porque me duele que tú ya no estás Me siento vacío y todo está de más ¿Qué caso tiene? Todo queda atrás Y yo por tu amor de todo era capaz Quiero borrarte y no encuentro motivo Es imposible que te deje en el olvido Porque quiero amarte y decirte que te amo al oído Porque sin ti ya nada tiene sentido Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte En el tiempo que me queda extrañarte Tengo que resignarme Estar sin ti Es de Los Santos Con MC Donne 21.7 Talentos Flow Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!